Rodrigo López de dada cuenta será el gerente general de la sección mexicana de béisbol que es de cara a lo que será el Premier 12 que se disputará el mes de noviembre platicamos con el ex pelotero que sin duda platicamos toques finos de cómo es que se da la negociación con los peloteros de grandes ligas de cómo ha sido el trabajo que se ha servido mucho entre ambas ligas de liga mexicana de béisbol de liga mexicana del pacífico y también destacó la mentalidad que aporta Benjamín Gil a ser manager de esta selección platicamos con Rodrigo López que sin duda está entusiasmado y que esperan de nueva cuenta tener muy buenos resultados como lo tuvieron en el clásico mundial de béisbol en busca ahí en el Premier 12 y que será en noviembre si pues lo más difícil es que les den permiso no cada equipo cuida los intereses es una inversión cada uno de los jugadores y pues son activos que tienen entonces creo que sí presentarles una perspectiva de cómo se va a mantener al jugador a quienes tenemos ahí para que los cuiden físicamente pues es la parte a lo mejor difícil para que les den ese permiso aunque en el clásico mundial por ejemplo era una situación un poquito diferente pero que la mayoría aceptaron y pues pudimos jugar con los pudimos este contar con esos jugadores que pues ahora son estrellas en grandes ligas platicamos ¿cómo es el proceso? te pones en contacto primero con el jugador, con su representante, con su equipo ¿cómo es el proceso para llamar a un jugador de las ligas a la selección? bueno por mi parte creo que es muy importante que haya ese contacto directo que yo traté de... bueno más bien lo hice con cada uno de los jugadores quería que supieran de mí no permití... bueno no quise que se le llegue la invitación por otro lado que supieran que el interés venía precisamente desde la gerencia y hacerlos parte importante de lo que era todo un grupo entonces de ahí empezó ya sabiendo el interés de cada uno de ellos posteriormente pues en algunas... bueno en la mayoría de las situaciones tienes que contactar al equipo y entonces ya presentar la intención que tienes por ese jugador ¿no? algunos muchos de ellos los conozco desde muy jovencitos entonces también tengo contacto directo con ellos entonces así poco a poco fue y siempre traté de ser muy claro con ellos y desafortunadamente no todos con los que platiqué tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el clásico mundial y creo que también esa parte para mí era muy importante si les di la buena noticia también les tenía que saber la que no era tan buena pero siempre dando la cara ¿no? si para mí es un gran alivio que estemos trabajando en conjunto porque así pues tenemos la oportunidad esa apertura de que muchos jugadores que están jugando en la Liga Mexicana del Pacífico pues que puedan ser elegibles para jugar obviamente entendiendo las necesidades y los compromisos que tiene cada uno de los 10 equipos de la Liga Mexicana del Pacífico entonces pues yo creo que ya con este... vimos esta convivencia, este acuerdo que vimos ahorita en la rueda de prensa pues para mí me das de cuenta que me quitan un peso de encima y aunque tengo muy buena relación con ambas ligas ¿no? creo que siempre mi relación con cada uno de los presidentes de la Liga de los presidentes de cada equipo es muy cordial pero ya con esa apertura y con esa confianza de poder decir oye necesitamos estos jugadores o incluso a lo mejor al manager como lo es Benjamín Gil que Íñigo González es una gran persona que también nos ha apoyado en este proyecto el compromiso se mantuvo, sabemos que son periodos largos donde no hay eventos internacionales de esta talla pero creo que el compromiso se mantuvo, obviamente tenemos que esperar ciertas situaciones que se puedan presentar y se dieron ¿no? se volvieron a dar entonces pues ya dándole continuidad a lo que se vino haciendo en el clásico del 2023 pues yo creo que es un gran aliciente, o sea más que una presión yo creo que el haber llegado hasta donde hemos llegado pues es una sed de seguir adelante y yo creo que eso mucho lo refleja Benjamín Gil al igual que nos lo transmite y todo el grupo de la gerencia con Mariana Patraca, con Jorge Campillo, con tu servidor pues yo creo que nos da ese ánimo de seguir adelante y esa hambre ¿no? de poder llegar un día y esperemos que sea en este torneo llegar con una medalla de oro o con un primer lugar en el béisbol a nivel mundial Te soy sincero, no hemos hablado con ningún jugador estamos armando la lista de un universo de jugadores que hay disponibles o que pueden ser elegibles no hemos hablado de ningún jugador precisamente por eso ¿no? necesitamos saber bien cómo podemos conformar cuáles son los elegibles ya una vez que tengamos ese universo de jugadores al último se hace el contacto con cada uno de ellos se les hace saber que están seleccionados, bueno que están en la lista preliminar y que pueden ser llamados a cualquier momento y saber el interés de ellos también de participar que eso es creo que también muy importante a lo mejor por compromisos o por situaciones físicas a lo mejor te dicen sabes que a lo mejor ahorita no te puedo ayudar de esa manera pero para serte sincero no he hablado con ellos obviamente con los que tengo mucho acercamiento de repente si llega el tema pero hasta ahorita oficialmente no he hablado con ninguno de los jugadores yo creo que es un raro muy importante dentro de toda la selección que pongo de ese equipo de tal Asia, de exacto, de México, de todo el estado de Corea, de MSN, de todo el estado de aquí a nivel América ya se ve que se puede ¿qué pasa en ese periodo? en el Clásico Mundial estuvieron 3 a 2 en el primer 12 pasado igual en el 2012 campeón pero en Corea y Japón en la realidad no sé qué pasa pues mira no sé qué pasó en los otros clásicos aquí creo que todo nos funcionó nos iba funcionando de la mejor manera llegamos con una buena ventaja bueno con una ventaja yo creo decente para poder llegar ese día pues no le tocó no fue su mejor salida de Giovanni Gallegos pero por eso es que a mí Benjamín Gil llena mucho el perfil que yo siempre he buscado como gerente porque todas las vivencias que tuve como jugador pues tuve la oportunidad de tener diferentes managers e incluso Benjamín fue mi manager y yo creo que hablando del tema de mentalidad creo que Benjamín es precisamente eso un líder que te hace sentir parte de un proyecto que te da tu importancia y que te hace sentir que eres parte importante incluso si no juegas en ese día y tiene esa mentalidad que no se hace chico ante nada él siempre va viendo para adelante y transmite esa energía es un manager con mucha pasión y lo vemos ahí inquieto en el logout y creo que toda esa pasión que tiene por ganar un juego creo que es muy transmitible y que va a llegar ese momento no tenemos tanta información a veces con los jugadores asiáticos por obvias razones pero lo que se pueda hacer es seguir enfocándonos y ya tuvimos esa experiencia entre otras pero esa experiencia que tuvimos en el clásico mundial y sin duda también Japón lo está pensando que también nosotros estamos a tu por tu entonces yo creo que eso nos da esa confianza mental que podemos mostrar en el terreno de juego y que definitivamente si tienes alguien que guía a ese grupo de jugadores como los Benjamín Kier creo que se puede dar esa victoria que se puede dar esa victoria que se puede dar esa victoria